Con un drill A ver que no es real Pocops Pocops basta ríe al catalán Pocops basta ríe al catalán Saca la placa, guárdala Mira mis ojos, ántala Estoy encerrado en Azkaban Ahora cállala, cállala Saca la pipa, buscate y párala Estos chavales del barrio No saben subir, se van a callar Yo lo pongo en el suelo Yo me entiendo en Canelo Estos chavales están sacando el humo Pa' que llegue hasta el cielo Le tiro duro, yo lo hago puro Y lo pongo del revés Soy un tiburón en este mar Me como al pez Cállala ya Se van a callar ya Si me sobra una base Puedo tirar un minuto, dos o más A mí me la suda, controlo el drill A mí me la suda, controlo el trap A mí me la suda, lo controlo todo Soy como Zeus en el cielo Y ya está Estoy tirando mis rayos Oye, yo nunca me caigo Yo no estoy siendo callo Yo tiro la bala, aquí no hay fallo Rambo, en el pecho del Hambo Rambo, Rambo, en el pecho del Hambo Rambo Como, como dice la sala Rambo va a sacar alas Un club dispara Se me acaba la pala Me vuelvo loco Al un impala Voy a 180 por la mente Y ya mi vida se acaba ¡Eh! Te barra a Madrid Te barra a la Capi A tomar por el culo Yo no, soy un gallo, papi Yo soy Sweet M Me pongo a cantar y te hago paser a ti ¿Quiere stream? Ya tiene stream Ahora que quieres, papi ¡Qué regalazo! ¡Qué espectacular! El señor Sweet M Nos enseña lo suyo Que es una locura ¡Felicidades, papá! ¡Qué regalo navideño nos ha traído! ¡Qué regalo navideño nos ha traído!